¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve el potro que va montando Javier! Con sus espuelas de plata y su montura pideada A ver a su linda esposa allá por la madrugada Su pelaje bien le brilla con los rayos de la luna Donde Javier ha jugado ha ganado una fortuna Sobre los chapeados de oro de plata sus herraduras Caballo Prieto Azabache que se llama el R15 En la sierra de Agua Prieta se oye lindo su relinche A este bonito corrido ni un verso se le repite En su gran rancher del año se pasea por Obregón Con amigos y parientes que él quiere de corazón Javier es hombre derecho se lo digo con razón Ya con esta me despido cantándole este corrido Caballo Prieto R15 por todos muy conocido El orgullo de Javier amigo de los amigos Sonido de El Ángel Asa y Panas